Buenas noches, hoy el presidente Toledo acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero finalmente no logró hablar porque la Comisión acordó postergar su presentación, pero acordó postergarla por un pedido precisamente de Carmen Domonte, de Perú Posible, que señalaba que no podía presentarse el presidente sin su abogado y sin tiempo, digamos. La invitación tenía que haberse formulado con tiempo, con anticipación. Entonces, aparentemente el expresidente quería hablar, pero Carmen Domonte no quería que hablase. Y entonces al final el expresidente Toledo, bueno, dijo que hubiera querido hablar, pero no lo dejaron. Tenemos un breve informe de Claudia Prentis sobre este asunto. Ha sido contundente la votación, en consecuencia se agradece al señor expresidente por su presencia aquí y se levanta la sesión siendo las 11 y 5 de la mañana. Se postergó la citación del expresidente Alejandro Toledo ante la Comisión de Fiscalización. El líder chacano fue citado para esta mañana, después de que él mismo enviara una carta solicitando este pedido, aunque en último momento pidió asistir solo por 20 minutos. Mientras que la congresista de Perú Posible, Carmen Domonte, solicitó la postergación de la misma. Estas cartas fastidiaron mucho a los parlamentarios, entre ellos al congresista Mauricio Munder. En una comisión investigadora, la persona investigada manda cartas pidiendo una intervención de 20 minutos, porque eso se llama conferencia de prensa, y para conferencia de prensa está en la sala MOME, presidente, no está en el seno de esta comisión. Perú Posible se justificó diciendo que su líder necesitaba la presencia de un abogado. Congresistas de la oposición tomaron esto como una trampa. El señor Toledo no viene con abogado porque él no quiere venir con abogado. Si están presentando esta carta, insisto, es porque hay una estrategia de Perú Posible. Creo que esta comisión no debe caer en esta trampa. Minutos después, en conferencia de prensa, el expresidente Toledo lamentó que no se le haya permitido hablar y negó una maniobra política. No es una maniobra política porque no tenemos esas experiencias. No me han dejado ni siquiera saludar. Pero que quede claro, Alejandro Toledo no se corre. Alejandro Toledo no se asila en ningún país. Además, indicó que asistirá a la comisión de fiscalización siempre que sea citado. Y voy a venir cuantas veces me cite la comisión. Espero que no me cite mucho porque... Pero vendré porque soy el primero interesado en que esto se esclarezca. Luego de trascender un posible viaje de Alejandro Toledo esta noche, el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, hizo un pedido a la fiscalía. En el día de hoy, Alejandro Toledo, en horas de la noche, se está jugando al país. Por lo tanto, pedimos que se evite el impedimento de salir al país. El vocero de Perú Posible, José León, negó una posible fuga, pero tampoco aclaró si Toledo viajaría o no esta noche. No lo sé, no lo sé, pero si fuera así, tengan la seguridad que aquí nosotros siempre hemos empeñado nuestra palabra y Perú Posible y la bancada garantiza su presencia. El presidente de la comisión de fiscalización, Vicente Ceballos, señaló que la asistencia de Toledo sin un abogado se trataba de una artimaña. Él sabe perfectamente que está siendo investigado por una comisión especial del Congreso, que es la comisión de fiscalización. Y en ese conocimiento, él estaba facultado de traer un abogado. Creo que esto ha sido, no quiero caer en un exceso calificativo, un artimaño. Ceballos anunció que Toledo sería citado nuevamente para la primera quincena de octubre. Bueno, esta parece haber sido una refinadísima escopeta de dos cañones, ¿no? Por un lado Toledo pide una reunión y pide ir a la comisión de fiscalización, señalando además en el oficio que él envía, que está siendo comprendido en la investigación, es decir, lo está pidiendo como investigado, y al mismo tiempo, o un día después, Carmen Almonte envía una carta diciendo que se le debe citar con anticipación, indicándosele cuáles son los cargos que se le imputa, a fin de que pueda ir con su abogado y todo lo demás. Y entonces, claro, Toledo se presenta al mismo tiempo que en realidad no quiere presentarse a responder preguntas, y la comisión obviamente decide no investigar, no decir posponer la invitación. Y entonces Toledo se queja de que no lo dejaron hablar. Brillante, brillante, muy bien hecho. No cabe la menor duda. Bueno, vamos a estar ahora con Vicente Ceballos, presidente de la comisión de fiscalización, y con Mauricio Mulder, para hablar de este tema. Luego vamos a estar con Roberto Abusada, porque ayer se reveló que en el mes de julio el Perú creció menos de lo esperado, creció, creció 4.5%, pero se esperaba 5.8%. Y entonces, en fin, ¿qué hacer para contener y contrarrestar la desaceleración? Esa es la pregunta que le vamos a formular. Finalmente vamos a estar con el periodista Aldo Mariategui y su abogado Enrique Gersi por esta sentencia de la Corte Suprema que le da la razón a un periodista Ramón Ramírez Herazo que había denunciado por difamación a Aldo Mariategui, pero que según Mariategui y su abogado, ese caso ya había prescrito, y la Corte Suprema alteró en buena cuenta las fechas para confirmar el fallo. Bueno, regresamos.